Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo, también ahora temas de leyes, leyes para todos, vamos a hablar hoy de leyes y queremos agradecer la sintonía total que tenemos, gracias a que tenemos un alcance de primer orden en Estados Unidos de América, España e Hispanoamérica, certificado porque es Choice TV y hemos construido esto con alta tecnología y valiosas señales televisivas que nos permiten interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregional, también en plataformas web, redes sociales, radio y hemos transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales. Miren, vamos a también a dar reportes de los últimos informes de sintonía y alcance encabezando en República Dominicana, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, México, Perú y aquí tengo los más últimos, los últimos reportes y en especial en uno de los canales, uno de los tantos canales en prime time, estamos en Chile a través de CIMET, República Dominicana, a través de varias televisoras como Telecasa y Telecaribe, en Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela, entre otros países de habla hispana. También quiero hacer mención de los servicios de gerencia para todos. Muchísimas gracias por visitar nuestras redes sociales para enterarse de los servicios que tenemos en materia de publicidad, comunicación corporativa, data mining, mercadeo digital, estudios de factibilidad económica y planes de negocios, educación gerencial, investigaciones de mercado, producción televisiva, por supuesto, sistemas de negociación, neuromanagement, gerencia de ventas y estrategias y tácticas en todas estas áreas. Por eso pueden llamar y escribir a través de los puntos de contacto para enterarse de más información. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en gerencia para todos. Bienvenida Rosa Calzadilla. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por la invitación. Sí. Rosa Calzadilla es máster en leyes americanas y por supuesto tenemos un altísimo interés aquí en leyes para todos, esta sección, todos los temas de las visas y todos los mecanismos legales para ingresar a los Estados Unidos. Hoy vamos a conversar sobre ciudadanía y naturalización. Queremos comenzar porque nos expliquen en qué consiste esta obtención de la ciudadanía por esa vida. Sí. Bueno, la mayoría de la gente inmigrante que llega en este país, ese es su norte, hacerse ciudadano. Luego de haber pasado por diferentes tipos de peticiones o por algún tipo de visa, al hacerse residentes permanentes, tienen la posibilidad de hacerse ciudadanos americanos. ¿Cuáles serían estos requisitos? Inicialmente, ser residente permanente por mínimo cinco años. O si eres casado con un ciudadano americano, los tres años mínimos antes de solicitar la petición a la ciudadanía. Que mucha gente siempre pregunta eso, ¿no? Hay esa dicotomía en saber si estás casado con un ciudadano americano, ¿cuándo te correspondería pedirla? Tres años. De resto, cinco años mínimos. Tienes que haber vivido por lo menos tres meses en la localidad, jurisdicción o estado donde estás haciendo la aplicación para la ciudadanía. Ese es otro requisito. También la residencia continua. Mucha gente dice, ¿cuánto tiempo tengo que haber estado fuera? Porque mucha gente viaja, va a hacer negocios fuera. ¿Cuánto es el tiempo mínimo? Mínimo 180 días puedes estar fuera de los Estados Unidos por cada año. Entonces, eso se suma. Si te pasas de ese tiempo, no puedes pedir la ciudadanía. Así que las personas tienen que estar pendientes del tiempo que permanecen dentro de los Estados Unidos. Otra cosa, tienes que leer, escribir inglés. Porque cuando te vayan a hacer el examen, tienes que hacerlo en el idioma oficial, que es el inglés. Y tienes que tener una cantidad de conocimientos cívicos de la historia y de la geografía de los Estados Unidos que te lo van a preguntar cuando te hagan la entrevista. El tema del proceso de solicitud. Tú mencionaste que pueden esas personas provenir de diversos tipos de visas. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? ¿De qué tipo de visa pueden optar a este proceso? Hay personas que, como te digo, por petición familiar se hacen residentes. Hay personas que por peticiones de patrocinantes o de empresas se hacen residentes. Por lo menos un agente o patrocinantes por ellos mismos que tenga una visa EB2, NIW, que tiene ya una residencia. Después que le otorgan la residencia, tiene que contar los cinco años para poderse hacer ciudadano. Una persona que lo haya pedido un padre ciudadano americano se hace residente y pasan los cinco años y esa persona se puede hacer ciudadano. Igual un residente permanente que pida a un familiar o una esposa o unos hijos menores de 21 años se hacen ciudadanos. Hay una excepción muy interesante cuando el padre o la madre se hacen ciudadanos americanos y tienen hijos menores de 18 años. Esos hijos enseguida se hacen ciudadanos americanos. Luego hay que hacer una forma especial para que ellos puedan solicitar su certificado de naturalización. Es bien interesante. Ahora, el proceso de completar esos formularios, etcétera, que por favor puedes describirlo, ese proceso. Sí, fíjate que para poder solicitar la ciudadanía americana, aquí hay que llenar una forma que se llama la N-400, que te van a pedir una cantidad de información personal, documentación, pagos de impuestos, de dónde viene la petición, cómo te hiciste residente. O sea, es una forma bastante completa. Tienes que demostrar una cantidad de documentación que te piden, esas las juntas a la forma, tienes que pagar unos aranceles o fíjate a UCI y entonces sometes esa aplicación y comienza el proceso de esperar que te lleguen unas huellas. Tienes que hacer huellas o biométricas. Tienes que ir a colocar las huellas. Sabes, vemos que esas huellas son para ver si tienes algún récord criminal o alguna cosa mala que haya pasado. Mientras esperas en el tiempo de la residencia y una vez tengas todo esto limpio, se te lleva a una entrevista. En esa entrevista la persona se tiene que haber estudiado más de 100 preguntas en inglés. Les van a hacer unas preguntas orales, unas que tienen que escribir, tienen que responderlas correctamente y pues preguntas en relación a la forma, que esa es una de las cosas que yo siempre le digo a los clientes cuando van a la oficina, que tienen que estar pendientes de estudiar, se necesitan, se tienen que preparar para ir a esa entrevista. Es muy importante. Muy importante prepararse. Sí. Hay una excepción. Ah, bueno, luego de esto, de esta entrevista, si le es aprobado, va a venir lo que se llama la ceremonia de juramentación. O sea, dentro de ese proceso de solicitud está también el examen o el examen en esa parte. En esa entrevista es donde te hacen el examen. Ah, ok. Está dentro del proceso. Sí. Fíjate que te hacen una prueba, tienes que leer, entonces el funcionario de inmigración te va a poner algo para que tú leas en inglés. Tienes que leerlo en inglés. Te va a hacer unas preguntas, tienes que decirlo de oído qué te están preguntando, responderlas y te van a hacer las preguntas cívicas que normalmente te es de 10 preguntas. Sobre historia y... Quién es el presidente actual, quiénes son los senadores de tu estado, pero es bastante fácil, le pueden conseguir ayudas en las redes sociales. Hay muchos cursos en YouTube, hay muchos videos donde entonces la persona empieza a aprenderse las preguntas. Pero realmente, pues, si no tienes un buen dominio en inglés... Claro, claro, es un tema también de cultura general. Al hacer la conversión, al convertirte en ciudadano americano, es obvio que tienes que saber que vas a ser un nacional. Claro. Entonces tienes que tener conocimiento de eso. Tienes que saber el país donde tú estás queriendo ser ciudadano. Ahora, muchas personas dicen, bueno, quiero ser ciudadano americano y quizás no saben por qué. Entonces vamos a hablar de los beneficios, ¿no? Tienes beneficio al ser ciudadano. ¿Cuáles son los beneficios? El primer beneficio, pienso que lo primero que hacemos cuando nos hacemos ciudadanos es querer ir a votar. Tenemos el derecho a votar. También tenemos derecho a poder conseguir trabajos a nivel federal, que mientras tú eres residente no los puedes tener. Los trabajos federales son muy bien pagados, tienen buenos beneficios, entonces la gente los busca mucho. También otro, puedes solicitar a tus familiares, ya siendo ciudadano, tú puedes solicitar a tus esposos, a tus hijos menores, a tus hijos mayores. Entonces tienes una gran cantidad de ventajas siendo ciudadano y, por supuesto, estás protegido con la deportación. Mientras tú eres residente permanente, cualquier delito, cualquier cosa que tú cometas puede ser deportable. Cuando eres ciudadano ya no eres deportable. Entonces, yo pienso que si la gente tiene más del tiempo aquí, tienen que prepararse, tienen que aprovechar esa oportunidad de poder ser ciudadano. Hay una excepción. Hay ciertas personas que pueden evitar hacer el examen a través de si tienen algún impedimento físico o mental. El médico les puede hacer una forma que está allí y les hacen una excepción para que esas personas no hagan el examen. Ahora, hay muchas personas, he visto casos, ¿no? Donde sea un matrimonio. La esposa obtuvo la nacionalidad, naturalizó. Y sin embargo, el esposo todavía continúa simplemente con la residencia. ¿Y será que él no la solicitó o que la solicitó y todavía no se la... No, ella la obtuvo, a veces, por alguno de los cónyuges, obtuvo la nacionalidad por esta vía y, sin embargo, el cónyuge no. He visto casos que no ha ocurrido eso. Hay que ver quién se hizo residente primero. Ajá. Si este se hizo ciudadano y pidió a este. O sea, hay que revisar cuál es el caso en específico porque a lo mejor ella se hizo ciudadana, luego lo pidió a él y él tiene que esperar los tres años si está casado para poder hacerse ciudadana. Hay mucha gente que aquí tiene 20 años y no se ha hecho residente, perdón, ciudadano, porque no saben inglés. Y esperan porque hay una forma en que si tú tienes más de 15 años viviendo aquí con la residencia y tienes más de 55 años, entonces te eximen el examen en inglés y lo puedes hacer en tu idioma. Entonces hay una serie de personas que juegan con el sistema, pero realmente aprovechar de hacerse ciudadano a tiempo. No, lo interesante de esto, por supuesto, como siempre decimos aquí, brindar la información. Sí. Porque hay que prepararse y si la persona tiene la residencia, el paso natural es que continúe esa trayectoria hacia la nacionalización. Claro, y después de tú estar aquí y de pagar tus impuestos, si no tienes el dinero con que pagar los fees, puedes pedir una excepción. Si entras dentro de una categoría, porque los fees son como 600, 700, eso aumentó. Pero realmente te pones a ver los beneficios pueden ser mayores, porque una vez tú te hagas ciudadano, tú vas a tener acceso a muchas ayudas. Ya cuando tengas una edad tienes acceso a tus retiros, a tu social security. O sea, es mucho lo que tú puedes obtener al hacerte ciudadano americano. Bueno, queremos agradecerte nuevamente, Rosa, por esta valiosísima información que nos brindas. Y también invitamos a que vean en nuestros canales de YouTube la colección de programas que hemos hecho contigo, Rosa Calzadilla. Tenemos una colección de programas que invitamos a que los vean. Y por supuesto, si quieren obtener más información, ahí están los puntos de contacto de Rosa Calzadilla, máster en leyes americanas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, Rafael. Y vamos a continuar brindando esta valiosa información sobre todos los recursos para cumplir con las leyes aquí en los Estados Unidos. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos Gracias. 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 Gracias.